Música Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací para ti Envíame a orte Sincero mi vida Ya tu ves Las promesas que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Que tu ves Que tu ves La promesa que te hago Que te importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Que me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Envíame a fer Envíame a fer Y envíame a fer Y envíame a fer En amandos Y en zá